¡Se dan bienvenidos al VEAPLOS! ¡Suscríbete al canal! 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 estar acá y qué metas que quieras? Pues estoy bien inspirado de pisar pernavaca, creo que nunca había venido con mis carnales, estoy bien contento de estar aquí, de estar pasando estos momentos junto con ellos, y pues son ellos que me quedan por cumplir, son muchos, tenemos muchas cosas que cumplir, muchas metas que trazar y todo ese business, pero pues seguimos dando lo mejor de nosotros. Las cosas que me inspiran a estar aquí es el cariño de toda la gente, el poder compartir con mis carnales, llevar la música lo más lejos posible que tenemos, expresar todo lo que tenemos que expresar, y son ellos que no tengo por cumplir, más que nada es tener a la familia bien, lograr metas personales, y nada, son chido. Y del lado de Thea, y del lado de Thea, ya sabemos que traen una larga trayectoria, ¿qué los inspira a seguir en ese camino? Yo creo que el apoyo de la raza, y seguir cumpliendo los sueños que tenemos desde hace un chingo, yo creo que eso es lo que me motiva a ser cada día mejor artista, y darle lo mejor a la raza que nos escuche y el apoyo. La meta es bien grande, que todavía no llegamos a donde debemos de llegar, falta un chingo de tiempo para llegar a donde queremos estar, y creo que lo que nos trae aquí es el hecho de sembrar la semilla para toda la pandilla, que sigue creciendo este pedo, y bueno, para toda una nueva generación, bien generación, tú sabes, aquí estamos, aquí estamos. Luz y sombra, llega. Ya lo sabe, yo soy Albert Plan, si yo les doy un otro video, no se puedan, no se van de Jalios. Fierro, chula mi carnal, gracias. Ah, te vas a ir caminando, chulo. El Rubén.